Chica, cantante, integrante de la orquesta, puro sentimiento de Cristian Domínguez, porque la orquesta es de Cristian Domínguez. Pero ella se ha salido, al igual que Estrella Torres, se han salido de la orquesta porque dicen que discrepan con el nuevo estilo que tiene esta orquesta. Esta orquesta ahora intenta parecerse a Almabella, dicen ellas, han cambiado a las otras integrantes y ahora Pamela Franco, la mujer de Cristian Domínguez, dueño de la orquesta, es la que pone las reglas. Vamos a ver la nota y hablar sobre eso. Juventud y experiencia enfrentadas, o bueno, eso parece, y es que Pamela Franco, la firme de Cristian Domínguez, ahora es parte de puro sentimiento, donde su peor es nada es uno de los dueños. Y su ingreso habría causado todo un terremoto en la agrupación, que hable Tamara Gómez, la ex integrante de este grupo. Tal grupo era juvenil, o sea, chicas jóvenes de 20, 18, 22, y bueno, Pamela es una señora y yo sentía que no iba a encajar en el grupo. Sentíamos, porque no soy la única, como te has podido dar cuenta, el 90% de la delantera se ha salido por ese mismo tema. Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión por ti. La tildó de ti a la Franco, ay, qué feo, aunque francamente antes la delantera de puro sentimiento era de puras chibolitas. Al principio estaban Estrella, Tamal y Leslie, todas caladitas de corazón serrano, aunque luego fueron entrando más jovencitas. Pero casi todas desaparecieron para que hoy estas nuevas chicas ocupen la delantera. Vienta, cuchilas, comadres, casi casi al mismo estilo de Pamela, que asegura no estar enterada de todo lo que originó su ingreso. Yo cuando empecé ya con este proyecto, a Dios gracias por la oportunidad, ya no estaban ya, entonces esto se empezó de cero, porque inclusive cuando yo entré, ya estaban las chicas. Nosotros ya sabíamos, ella que se haga la loca es otra cosa, ella sabía, iban a cambiar muchísimas cosas. ¿Ha pasado casi? Ha pasado casi con Cristian. Uy, mamacita, esto sí que se pone bueno, pero si creen que ya lo escucharon todo, paren las orejas. ¿Es en cámaras como es detrás de ella igual? No, 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 es que yo he escuchado muchísimas cosas y me han dicho recientemente que en la agrupación están cambiando muchísimas cosas. Uno tiene que mostrarse tal y como es en cámaras. O sea que le dijo que es del club de la fingicela y no solo ella sería de ese club. Domínguez, atención, porque tus palabras se las llevaría el viento. El primer artículo para pertenecer es no hablar de terceros. En cámaras no hablará, pero detrás de cámaras. Sé de fuentes muy cercanas y aún son mis amigas, mis amigos, los músicos y todo ese tema que... ¿Qué tema le tengan? Bueno, no quiero decir esa palabra, no, pero bueno. Qué bronquita la que se armó con el regreso a la cumbia de Pamela Franco, que no sería tan franca. Y ella es la que al parecer ata y desata en el grupo. Todo el mundo me ha puesto como líder. Bueno, la verdad aclarando. Entonces soy una más. ¿Una trabajadora más? Sí, una más. De repente por ahí como me han puesto porque me relacionan con el tema que Crisen también es parte de la empresa, ¿no? Pero nada, soy tratada de la misma manera. Ella se hace la que no es la patrona, pero las chicas todas saben que es la mujer de esta, poniendo ahí su picante. Esta bronca de cumbiamberas recién empieza. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? No lo sabemos. Pero si Tamara y Pamela siguen así, son capaces incluso de arrancarse las extensiones. ¿Qué tal bronca? ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, Tamara Gómez, cuéntame, ¿por qué te saliste tú y Estrellita? ¿Por qué se van? ¿Por la presencia de Pamela Franco? Buenas noches, Magali. Muy contenta de estar aquí. Sí, la verdad sí. Fueron muchas cosas en realidad. Pero eso fue lo que rebalsó el vaso y bueno, tuvimos que retirarnos. Opinamos lo mismo con Estrella y con las demás chicas porque como han podido ver todo el público, el 90% de toda la agrupación se ha salido. Más la delantera, ¿no? Y ahorita todas las integrantes son nuevas, excepto una que se quedó, pues, ¿no? Que es Moli. Ya. ¿Pero en qué ha cambiado? Todas son chicas igual, antes ustedes también eran chicas, ahora también son chicas. Son chicas, pero ha cambiado el estilo. Ahora hay una bailarina, antes no había bailarinas. Ya. Ahora se muestran más piruetas, más bailes, cosa que nosotras no hacíamos. Nosotras nos identificamos por nuestra música, por vender más voz, más sentimiento, transmitir. Y además se visten bastante más sexys ahora, ¿no? Sí, ahora con trajes diminutivos, enseñando más, pues, ¿no? Más carnes, más sensualidad. Sí, porque he visto por ahí unas que enseñan mucho más trasero, ¿no? Estaba, había una toma donde ellas se presentaban con unos shortcitos bastante cortitos. Mira eso. A Pamela Franco, por ejemplo, se le ve toda la... todo... Todo el dotó, todo el dotó. ¿Y por qué están vendiendo más, digamos, más desnudo, más piernas, más traseros? Es que ella es encargado de hacer eso en el grupo. ¿Quién, Pamela? Pamela, definitivamente, porque ella viene de una agrupación... Si bien es cierto, son súper talentosas, es talentosa, pero no va a la corda del puro sentimiento de antes. Ahorita ya aparece otro Almabella 2, ¿no? ¿Y tú crees que esto, pero, bueno, ella es la mujer de Cristian, la mamá de su hijo, su compañera ahora, el dueño es él, pero realmente ella parece... ahora, ella dice que no es la patrona. Ella se hace la loca. Ella no manda nada. Dice, yo soy una más, y Cristian ha salido a decir hoy día que ni siquiera le pagan, dice. ¿Tú crees que no le pagan? El televidente se va a dar cuenta, y yo sé de fuentes muy cercanas que hasta el tinte del cabello les ha cambiado a las chicas. ¿Qué las ha puesto, rubias o qué? Sí, que les dice, ¿sabes qué? Yo quiero que tú seas rubia, tú pelin negra, así. Así, habrá una pelirroja también, seguro. Y también, ¿y el vestuario? ¿Quién elige el vestuario? ¿Cristian o ella? Ella, definitivamente, sí. Yo sé de fuentes muy cercanas. Es por eso que yo con total seguridad te digo, ¿no? Entonces, están tratando de hacer una orquesta femenina, con chicas exuberantes, que luzcan cuerpo. Como ella, ella siempre ha lucido ropa chiquitita para cantar, para bailar. Bueno, Almabella es así, ¿no? Es que ese es su estilo, pues, ¿no? Y ha cambiado totalmente, hasta el logo de Puro Sentimiento lo ha cambiado. Ya aparece Pamela y sus amigas. Pamela y sus... ¿Y son sus amigas? Las que han llevado Pamela y sus amigas. Yo creo que a Cristian no. Y es el grupo de Nilberguara. Ese grupo se llama Almabella. O sea, ahora, de verdad, tienen casi el mismo estilo, ¿no? A ver, ponle acá... No le pongas a ella con buzo, pues. Ponme, ponme, compárame bien. Ponme las chicas en claro. Había otras imágenes de estas chicas nuevas, también así, enfundadas en shortcitos bien diminutos. Pero bueno, se ven sexy. Oye, pero Pamela ha sido miembro de la agrupación de Nilberguara, ¿no? De Almabella. Claro, ella ha sido integrante de ella. O sea, ¿en qué momento se va ella de Almabella? Cuando está con Cristian. ¿En qué momento se va? Claro, ya nosotros meses atrás sabíamos el ingreso de ella. Ah, él ya se la jala de la agrupación. ¿Y por qué no la dejó seguir trabajando en Almabella? Porque así como él tiene su propia agrupación, tiene dos orquestas, la debió dejar ahí para tener por lo menos una independencia, ¿no? Es que, bueno, es su mujer, pues, ¿no? Nosotros trabajamos más, creo, ¿no? Sí, pero es su mujer, pero yo no trabajaría con mi marido. No, a veces es mejor ser independiente del esposo, ¿no? Bueno, Nilberguara, que está conectado con nosotros. Él es dueño de la agrupación Almabella. Buenas noches, Nilber. Hola, Magali. A ver, tú que eres el creador de Almabella, la nueva agrupación Puro Sentimiento de Cristian Domínguez, ¿tú crees que con la incorporación de Pamela Franco se parece o es como una especie de copia de Almabella? Bueno, primero saludarte y hablar de Pamela Franco, ¿no? Pero ella pertenecía a tu agrupación. Bueno, yo la traje de Chimbote. Ah, tú la descubriste. Espera su Ferrando, ya. Bueno, sí, yo con mucha satisfacción podría decir que sí la descubrí. Fui a Chimbote y la traje a Lima. Ya. Para que pueda trabajar. Desapareció ese día. La ubiqué en un lugar cómodo para que pueda empezar a trabajar, practicar e ensayar con sus compañeras. Oye, creo que el internet está fallando. A ver, ¿me escucha ahora? Ahora sí, ahora sí te escuchamos, ahora sí te escuchamos. ¿Sabes qué? Bueno. Cámbiame, ¿puedes cambiarme esa imagen? ¿Puedes buscarte una mejor imagen de Pamela Franco, por favor? Aunque sea, búscate la imagen de Pamela Franco en Almabella. Lo que pasa es que han cambiado ahora en el sistema, el canal es robótico. Entonces, este... Bueno. Entonces, los robots no entienden, pues, son mecánicos, ya. Bueno, Magali. Yo la descubrí, yo la descubrí a Pamela. Así, del 100% en su 100%. ¿Cuántos años trabajó Pamela Franco, la mujer de Cristian Domínguez, contigo? Aproximadamente un poquito más de 6, 7 años. Ya, ¿y en qué...? La pandemia nos separó, ¿verdad? La pandemia hizo que... Pero, ¿qué? A ella, ¿cómo es que ahora ella forma parte de otra orquesta? Porque la pandemia, es cierto, todavía sigue. Pero ya las orquestas, ya los conciertos se están reactivando. Entonces, ¿cómo es así? ¿Por qué ella se va y prefiere estar en la orquesta de Cristian? Yo esperaba que Pamela me diera una llamada. Yo sí la escribí. Ahí está. Fui al testimonio de los hechos. La escribí, ¿cómo estás? Para ver el tema, si continuaba o no en Almabella. Uy, tenemos, tienes un internet que te está fallando, ya. Y públicamente ya integraba, este, son, ¿cómo se llama? La agrupación de Cristian Domínguez. A pesar de que ella tiene un contrato indefinido de que yo soy su manager, soy su manejador de su carrera artística. Pero como quiera que yo no puedo estar íntimes ni directas ni peleas con las damas, ni menos con Pamela, porque detrás de Pamela hay otras chicas. Ya, oye, tenemos un problema con el internet realmente, Nilber, que de verdad se corta, se corta esta entrevista. Oh, es una pena. Sí, deberías de moverte de repente a un sitio de tu casa donde esté más fluido el internet de pronto. A ver, voy a moverme a otro lugar, ¿ya? Ya, ok. Oye, de verdad, estoy viendo ahí las imágenes de Almabella cuando Pamela Franco formaba parte de Almabella. Y sí, pues, ¿no? Ahora me escucha bien. Sí, ahora te escucho perfecto. Y estoy viendo las imágenes, Nilber, y de verdad, ahora la orquesta puro sentimiento, ¿no? Es igual. Es igual, ¿no? Incluso la ropa, incluso la ropa, sí te estoy escuchando, incluso la ropa que está usando, usaba Pamela Franco en Almabella, parece que le ha trasladado lo mismo al otro lado, ¿no? Antes ustedes no se vestían así, Tamara? No, teníamos vestidos más decentes, como campanita, como campanita y todo eso. Más vendíamos voz, pues, ¿no? Música. Pero tú ahora te vistes más sexy. Claro, porque ahora quiero crear mi propio estilo de vestimenta como solista. Ah, ahora ya eres solista. Pero ahora en el grupo de puro sentimiento no nos vestíamos así. Ah, no era así. No, no. Digamos, no. Ahora ya es más pirueto, se ha cambiado todo. De repente es lo que le gusta al público, de repente al público le gusta más totó, le gusta más pierna. Nosotros ya hemos dejado todo servido ahí, los seguidores de la página de puro sentimiento también. Si quieren crear algo nuevo, que empiecen desde cero, pues, ¿no? Porque el público de ahí, de la página, es de nosotras, de todas las chicas de las antiguas, de Estrella, de Claudia, de mi persona. ¿Ya está conectado ahora sí? A ver, Milber, ¿no? Ya está buscando un lugar en su casa donde ya... Y la mayoría, Magali, déjame decirte, la mayoría de comentarios son muy negativos hacia la orquesta. Y es muy lamentable porque... Hasta ahora tengo mucho cariño hacia la orquesta, hacia los socios. ¿Y por qué son los comentarios malos? O sea, la gente no lo ha recibido bien. Porque no le parece. Ese público es de nosotros, ¿entiendes? Sí, obviamente hay comentarios positivos, pero más son negativos. Pero el público ya sabe que ustedes no están integrando esta orquesta. Sí, ya saben que ya no pertenecemos a esa orquesta. Bueno, pero finalmente el dueño de la orquesta es Cristian, pues, y él ha decidido hacer eso, ¿no? Es uno de los socios. Dime, Milber, y esta pugna, digamos, con Cristian Domínguez, digamos, ahora se fue Pamela Franco con él, bueno, es su mujer, la mamá es su hijo, pero antes tú le habías contado a uno de mis reporteros que ya él también sacó a Bania Bludau, que era también un descubrimiento tuyo, la sacó de la orquesta. Pero dice que cuando se dicen las verdades, verdades son. Estábamos en una gira por Estados Unidos y, bueno, el empresario que nos contrató nos alojó en un hotel a todos los artistas, Grupo 5, etc., etc., entre ellos también estaba Cristian Domínguez. Y después, por allí me entero que Cristian Domínguez la había abordado sentimentalmente a Bania Bludau y se la llevó. O sea, estaba en su mejor momento Bania Bludau, que fue también miembro de la orquesta Almabella, y, bueno, se enamoró, ¿y qué? Y se fue con Cristian. ¿Y a qué orquesta se fue? No se fue a ninguna orquesta, creo, ¿no? Bania Bludau en aquella época. De ahí se metió a combate. Ah, de ahí se metió a combate, de ahí fue ya chica, la sacó de la cumbia. No fue nunca problema para nosotros. Bueno, eso fue una situación más, pero en la fecha, Pamela... No, está mal tu señal. No podemos, este, creo que mejor mañana te mando un reportero para que vengas en vivo y nos cuentes detalles de esto. Pero, gracias, Nílebro, no, no, estamos, estamos con problemas. Bueno, entonces, así pasa. La señora dueña y patrona de Puro Sentimiento es Pamela Franco. Definitivamente sí, eso es lo que se ve, ¿no? ¿Y ustedes no le dijeron al dueño de la orquesta que la contrató? Obviamente, nosotras nos reunimos antes de, antes de que ingrese, nosotros ya meses atrás, ya sabíamos, ahora viene a decir que hubo un casting, que ella pasó por un casting. Que yo sepa, no, ya nosotras sabíamos meses atrás que ella iba a ingresar. Pero cómo no va a pasar por un casting, pues, ella tiene vara. Ella tiene más vara que usted. Tú lo has dicho, tú lo has dicho. Ha hecho casting con Cristian. Pero, claro, pero, ¿qué cosa le dijo Cristian a ustedes cuando le reclamaron? Nos mencionó que iba a entrar una chica que iba a dar prensa, que esto, que lo otro, y ya sabíamos. Y eso es cierto. Y nosotros, yo le mencioné el nombre de ella. Pero es cierto que da prensa. Es Pamela. Porque ellos como pareja. Obviamente, obviamente. Y tenía que venderse, tenía que venderse, obviamente. Pero, nosotras no estábamos de acuerdo con el estilo que ella tiene. Obviamente, sí tiene mucho talento, hay que admitirlo, ¿no? Pero no va al acorde de nosotras. Pero para Cristian, que es el dueño de la orquesta y que quiere rentabilizar su orquesta, lo que le interesa es que esa orquesta se marquetee. Y teniendo a su pareja como cantante en su orquesta, de hecho, y él fungiendo de manager, de hecho, eso es llamativo para el público y es llamativo para la prensa. Pero también nosotras, la incomodidad de nosotras y de los integrantes de Gran Orquesta, los antiguos de Ángel o de Jonathan, era que cada vez que invitaban a los dos grupos, siempre hablaban de Cristian y eso. Y eso nos incomodaba bastante. Pero bueno, también hay una cosa que no puede incomodarles, que él es la figura mediática. Obviamente. Es la figura mediática y eso hacía que además la gente, el público, comprara entradas para verlo en los conciertos, que lo siguiera, ¿no? Lógicamente, ustedes todavía no tienen la trayectoria y no han sido, todavía no son tan mediáticos como él. Entonces, más bien, y los demás integrantes de la orquesta de él, como Ángel o como los otros, pese a las buenas voces que tenían, nunca lograron, pues, ser tan conocidos como él. Son gajes del oficio. Sí, lastimosamente el show vende, pues, ¿no? Así es, así es, así es. Eso vende. Gracias, Tamara, por haber estado acá con nosotros. Gracias a ti, Magali, quiero agradecer a Orellana Producciones, ya saben, Tamara y Orquesta, recién he lanzado mi nuevo tema, Borracha de Amor. Borracha de Amor también. En todas las plataformas digitales. Esa es la que también canta, este, el chico de Arámbulo, Brian Arámbulo, Borracha de Amor. Sí, también. Ajá, muy bien. Bueno, gracias, Tamara. Gracias, Tamara.